Reflexionando con los niños y las niñas... PISOTON trascendió las fronteras y difundió una nueva manera de educar a la niñez. Así se evidenció durante el segundo seminario internacional de educación y desarrollo afectivo. Maestros y psicólogos de Barranquilla, así como de otras ciudades de Colombia y México, compartieron sus experiencias en la aplicación de este programa. A nosotros en lo particular en el Estado nos ha beneficiado el programa PISOTON. En la aplicación vemos cómo los padres se involucran más. Les ha servido enormemente a los docentes. Esta capacitación les ha permitido darse cuenta de que crear esos lazos o ese vínculo afectivo con el alumno tiene como consecuencia mejores resultados. Uno de los aspectos más destacados del seminario fue la presentación de casos exitosos en los que niños afectados por la violencia, el maltrato y las catástrofes naturales dieron un nuevo significado a sus historias y superaron los traumas derivados de ellas. Este proceso es resultado de casi una década de investigación académica desde Uninorte. Hoy damos respuestas desde la investigación, desde las preguntas del qué, cómo, por qué, para qué, cuánto y cuándo. Porque sí podemos mostrar estadísticamente esos porcentajes de resultados. La academia está apoyando los programas de política social. No es solamente un deseo, es una formación integral desde la academia, la investigación y la acción social. Esta iniciativa contó con el respaldo de la Fundación Mario Santo Domingo, UNICEF, el Ministerio de Educación y Protección Social y la Presidencia de la República.